En vivo Como amiga yo te vi Como amiga te miré Como amiga te miré Con amor reencarnaval Como amiga yo te vi Como amiga te miré Como amiga te miré Con amor reencarnaval Fue un día sin pensarlo Fue un día sin pensarlo Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Con amor reencarnaval Fue un día sin pensarlo Fue un día sin pensarlo Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Con amor en carnaval Y para la familia bonita Adiós Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Por un beso de tu boca Yo no puedo esperar Yo no puedo esperar Con amor en carnaval Con amor en carnaval Por un beso de tu boca Yo no puedo esperar Yo no puedo esperar Con amor en carnaval Son tus labios Son tus labios que provocan Son tus labios que provocan Aprender y a volar Aprender y a volar Con amor en carnaval Por tus labios que provocan Con amor en carnaval Y para la provincia de Bolivar Y para la familia Vaya Ramos Con cariño Ya no mires el pasado Solo mira el presente Solo mira el presente Con amor en carnaval Ya no mires el pasado Solo mira el presente Solo mira el presente Con amor en carnaval El amor que nos dure para siempre Que nos dure para siempre Con amor en carnaval El amor que nos dure para siempre El amor que nos dure para siempre Que nos dure para siempre Con amor en carnaval Con amor en carnaval Fíjese hermano Con amor en carnaval 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 Gracias por ver el video.